¿Quieres pasar un fin de semana viendo grandes colecciones, visitando grandes tiendas y con los mejores cosplayers de este país? Quédate en este video. ¿Qué tal? ¿Cómo están fanáticas y fanáticos de Star Wars? En este breve video quiero dejarles una invitación abierta durante todo este fin de semana. Llámense hoy, viernes 30 de agosto, mañana sábado 31 y el domingo 1 de septiembre se nos viene el 18, mamita querida. Perdón, me dejé llevar por la emoción. Pero los quiero invitar a Collector Zone, un evento que se llevará a cabo este fin de semana, como ya lo dije, en el barrio Italia. Más específicamente en Caupolitán 491 y en el barrio Italia, muy cerca del Metro San Isabel, para que ustedes tengan acceso para poder llegar. En este evento se dan cita de tiendas, cosplayers, coleccionistas, expositores de una gran gama de franquicias. No solamente de Star Wars, que es lo que convoca a nuestro canal en específico. También encontramos coleccionistas de J. Joe, de Transformers, Star Trek, en fin, de una gran variedad de franquicias de ciencia ficción que se van a dar cita para poder, ya sea intercambiar figuras, vender, conversar, conocernos entre todos, porque no es un gran evento, un gran punto de encuentro. Aunque aquí, desde Star Wars Chile Collection, vamos a estar cubriendo, no totalmente, no exclusivamente, pero en gran medida, lo que competa a cosplayers, tiendas, expositores, fanáticos de Star Wars. ¿Y por qué les digo que este evento es tan especial para mí? Porque con mis amigos Frank y Daniel, como ustedes habrán visto por redes sociales, formamos una agrupación llamada Camino Jedi Collection, en la cual exigimos gran parte de nuestras colecciones de las precuelas. Somos grandes fanáticos de las precuelas, somos muy contemporáneos en edad, crecimos con estas películas. Entonces, inspiran algo para nosotros, y nosotros por eso decidimos juntar gran parte de nuestras colecciones e ir a exponérselas a todos ustedes, y estaremos tanto mañana sábado como el domingo, desde las 12 del día hasta las 8 de la noche aproximadamente, que más o menos también es la duración de lo que es el evento. Así que estaremos muy, muy felices de anunciar nuestra presencia ahí, y esperamos verlos a todos ustedes con el mejor ánimo para sacarse fotos, para conversar, para que vean nuestras figuras. Vamos a tener algunos productos en venta, un pequeño grupo de figuritas, y también tazones. Unos tazones que van a estar viendo ahora en pantalla, que son fruto de nuestro trabajo, y que tienen un modelo tanto del General Kenobi con el General Grievous, como también de Anakin Skywalker en la orden 66. ¡Gracias! Pero no solamente estaremos nosotros, tendremos a los amigos de Rancor Squad, de Orden Gris, de Yayo Chile, entre otras grandes agrupaciones que, no voy a seguir nombrando porque si no se mirían, discúlpenme, pero hay grandes, grandes grupos, van a salir imágenes ahora en el computador, para que ustedes también puedan ver qué es lo que se van a encontrar. Tenemos tiendas como Star Toys, Tatooine Chile, Bound Toys, 80 cosas, 12 parsecs, en fin, una gran cantidad de miembros invitados para que ustedes lo pasen muy bien durante este fin de semana. Ya saben, chiquillos, Galpón, Flea Market, calle Caupolicán, 400 metros, 391, barrio Italia, aquí, muy cerquita del Metro Don Isabel, para que ustedes puedan disfrutar de un fin de semana en familia, con amigos, y poder conversar de nuestras grandes pasiones. Muchas gracias por haber visto este video, chiquillos. Recuerden, sábado y domingo vamos a estar Camino Jedi de 12 del día a 8 de la noche, y también va a haber una gran lista de invitados que ya detallé anteriormente. Espero que esto les haya gustado, chiquillos, y espero verlos allá durante este fin de semana. Que la fuerza los acompañe a todos, y ya saben, nos vemos en Collector Zone. Chao, los quiero. Chao, los quiero.